Bueno, vamos a jugar un juego que se llama Mortal Sink No sé de qué va el juego, pero por la ambientación se ve bastante satánico por lo que veo Un ambiente bastante satánico, así que vamos a darle Al parecer son un caballero Y ese negro, a ver, ¿me puedo atacar? Uh, pues A ver, si me tengo mantenido el click que hago, sí Interesante, interesante, interesante ¿Puedo entrar por acá o no? ¿Esta mierda qué es? Hola, a ver, open Hola, negro Toma Toma, maricón Conchitumare ¿Tú qué andas disparando, conchitumare? Toma una batalla Uh, pues Está demasiado pobre el juego Está demasiado pobre Abrimos una puerta con eso ¿Qué es esta mierda? Pide 10 monedas Uh, ahora vamos a cambiar esto Yo veo, yo veo que trata el juego, vale Tomamos esto Vendemos esto Lo podemos vender Vale Vale, 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 vale Voy entendiendo el juego Durabilidad Voy a poder saber Uh, pues Tremendo golpe de hocico que recibió Toma, maricón Tomen No importa nada, vieja Toma, conchitumare Muérense ¿Este culiao qué hace? Toma No ve, no ve, no ve Es tontito, es tontito el hueón Es tontito Quédate quito, conchitumare Nice A ver, que hay por acá Armadura Vale También La que tengo actualmente es mejor Revisé esto También es mejor La que tengo ahora Vamos a ver acá Acá no he revisado Una lanza Voy a llevar esto Voy a cambiar esto Vendemos esto Vale Vale, yo voy entendiendo el juego Está demasiado gore, ¿no? Como que está demasiado gore Hola Toma A ver Hay que cruzar con cuidado Con paciencia Esta wea ¡Qué chucha! Me quitó vidas en la cara Hola ¿Dónde lo he chuchado? Dale Toma, goleado, toma Toma, conchitumare Muérete Vale Aquí vamos Bueno Bueno Me gusta esta arma Como tan XD Poser Uh, pues Ya, ya, ya Toma, goleado Toma Ok Más rapidez A ver Toma, negro, goleado Eh, 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 eh Lo mismo Toma Está entretenido el juego No puedo mentir Conche, tumare A ver A veremos esto Una pechera Me sirve Eh, los enemigos ¿Veis crítico? No sé ¿Qué mierda dice? ¿Por qué te voy a mentir? No sé ni qué mierda Dice esta wea Gana dos ítems Por drog Durabilidad ¿Qué wea? Vení a weyarme Conchitumare Conchitumare no Como Gandalf Bueno, a ver Veamos qué Hace esta mierda de vara Toma A ver ¿A dónde están los Conchitumare? Conchitumare Que sí que quita harta La wea esta Weón Literalmente le hago Esta kill Las cagas Pégane 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 Toma Conchitumare Que weete Creía Que chucha Weón Que mierda Conchitumare Que el jefe Weón Que el jefe Conchitumare No me peguís Conchitumare A ver Pégame Pégame Uh, pues Toma pata Toma pata En el hocico Y a ese Ese ataque Parece que no se puede esquivar Toma culiao Muérete conchitumare Uh, boys Cometela Hice Muérete culiao Muérete Oh, conchitumare A ver, a ver Tomamos una Un copete A ver Vamos a cargarla A esta Toma conchitumare A ver Ya muérete culiao Uh, boy Buena A ver Que esto Esta huella Es super buena A ver También esta pechera Es buena Y bueno Malo Mejor Weón No se ni que dice No se Es que no se ingles Bueno No se nadie ingles Esto Una pechera No A ver A donde estamos Ahora regresamos al inicio Vale, 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 vale Ya entiendo el juego Como un Road like Si no me equivoco Una cueva Tome Tome culiao Weón Como ando Papiando De verdad Culiao Veneno Había algo Por allá A ver Conchitumare No había ninguna Wea Hola Muérense Conchitumare Muérense Toma Curia Ok Cuidado Hola Hola Toma Curia Uh, boy Como ando Reventando O sea Está demasiado Por el juego Weón Literal Que chucha Que mierda Weón Hizo mierda Esa caga Hola Hay que matar Esas cagas Que están Que me están Haciendo la aparición Enemigo Que wea Bo Reparamos Vale A la mierda Weón Conchitumare Conchitumare Toma Falta uno Y acá está Toma Curia Nice Que mierda Esto Speed Velocidad Yo creo Durabilidad Y daño Me interesa Bueno Si me interesa El daño Sobre todo Conchitumare 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 Ahí está Que wea Bo Cuidado con esas cagas Esa wea Parece que Puño limpio Conchitumare Así Así Toma Culeado Weón No sé ni que pasa Weón No sé ni que pasa Toma Conchitumare Tomu Mué Anse Cuidado Weón Está quedando La zorra Weón Toma Cuidado Que más Que más Que más Que tú también Tú también Tome conchitumare Tome weón Tome weón Tome weón A curarnos Weón Me quedé sin arma A ver Esta weón Que es Un arco weón A ver Ah no Un bastón ¿Vos qué? ¿Vos qué? Conchitumare Weón No quita nada Esta weón No quita nada No quita nada Esa weón Lo llevo Weón Me hicieron mierda La armadura Bueno Ya estamos recuperados Tenemos una pechera Y unas botas Que weón Que weón Esa weón Esa weón Parece que te caga Creo yo A ver Chucha Weón Me sorprende Que no te mueras Cayendo de esa altura ¿Vos qué? Conchitumare Muérete Toma En el culo Weón Está murido Bueno Lo que iba diciendo Me sorprende Que tú cayendo De esta altura No mueras O sea No se te rompan Las putas piernas O sea Necesito huido Weón No se ni que pasa Weón Literal No se que chucha Pasa Bueno Necesito un arma Buena Conchitumare Estas botas Ah Juliao Me van a matar Este paso Me van a matar Los culiao Toma Juliao Muérete No hay No hay nada Por acá Un Un Power Unlock No se que mierda Weón Dice acá Weón Weón Que no se que chucha Esta pasando Weón No se que Ni que mierda Esta pasando Solo se que Debo la caga Weón A ver Que esta wea No se Lo cogí Sin pensar Weón 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 Literalmente No se que mierda Esta pasando En esta caga De juego Literal No Cambiarlo Por esta wea Que no la estoy usando Para nada Toma Curiao Toma 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 Uh Boy Una katana Uh Boy Ahora si Nadie me mata Toma 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 Puleado Toma Conchitumare Uh Boy Estoy fuerte Weón Literal Tu que Tu que Toma 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 Una porra Weón Conchitumare Weón Toma Toma Listo Y más Y más Y más Todavía Bueno Ay Dios Chucha Que es esto Ese weón No sabe ni que hacer Mira Mira que Weón Mira que será Weón Mira que será Que será Weón Toma Toma Vamos a tomar esta Vamos a agarrar esta Y Vamos Vamos a tomar una de esta De reparación Está bueno el juego Conchitumare Oh Julio Uh A ver Bueno Weón Weón Ya noté Uh Me va a matar Julio Uh Me va a matar El conchitumare Toma Toma Julio Toma Uh Weón Casi me mata El culiao A ver 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 No sé Yo cojo Lo que hay No Weón Me faltan Me faltan Otros weones Acá Ahí están Toma Julio ¿Por qué no me puedo tomar Una poti? Weón Me queda Poca vida Necesito vida Urgentemente Que esta weón No se ni que chucha pasa Weón Necesito esto Que no se ni que agarre Weón Lo que me están haciendo Pero mierda Weón Oh Conchitumare Diooos Juego de mierda Pero juego de mierda Bueno Adiós Adiós Chau Juego de hic Sang . Juego de mierda Juego de mierda